Hola, bienvenidos a Puntajones en el Colombia. En este video del componente inglés vamos a hablar sobre el verbo ser o estar para las preguntas tipo 1. El verbo ser o estar, el famosísimo verbo ser o estar, to be en inglés, del que todos hemos escuchado y al cual nos ha atormentado la vida por mucho tiempo, no es tan imposible de aprender. Lo primero que debemos saber es que este verbo es el más importante del inglés, pero no se asusten, que sea el más importante no lo hace el más inentendible. Decimos que es el más importante porque lo necesitamos para formar varios de los tiempos verbales y si bien mucho de lo que se dice en inglés no tendría sentido. Pero, ¿qué es lo que hace que sea tan difícil? Bueno, para ser honesto, sí hay algunos aspectos a tener en cuenta que pueden hacer algo complicado entenderlo, pero insisto, no es imposible, pronto va a empezar a ser parte de nosotros. Lo que debemos saber, ¿qué es un verbo irregular? Lo que quiere decir que al conjugarlo en diferentes tiempos cambia de forma. No es igual, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. También es un verbo auxiliar, lo que quiere decir que algunas veces lo utilizamos para complementar una oración sin que sea el verbo principal. To be y los pronombres personales. Para empezar a entender un poco mejor a nuestro amigo to be, necesitamos primero saber cómo funcionan los pronombres personales. Los pronombres personales son las palabras con las que nos referimos a una persona. Estas palabras no tienen en sí un significado. Simplemente las usamos para hacer referencia a alguna persona u objeto. Es por esto que pueden ser reemplazadas por el nombre de la persona u objeto sin alterar el significado de las oraciones. Entonces, tenemos I, yo, you, tú, she, ella, he, el, it, eso, we, nosotros, you, ustedes y they, ellos. Conjugando el verbo to be. Ahora que conocemos los pronombres personales, vamos a conjugar el verbo ser o estar. En este recuadro el verbo ser o estar está conjugado en el presente. Más adelante en otros videos y en nuestras clases streaming veremos cómo se conjugan otros tiempos verbales. También si nos damos cuenta en la segunda columna, vamos a ver cómo está conjugado el verbo con su abreviación. Verbo to be en negativo. Para formar el verbo to be en negativo utilizamos I am y la negación not. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not and they are not. Y igual lo podemos hacer en la forma corta. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Podemos hacer la forma corta utilizando el not pegado al verbo ser o estar o pegado al sujeto. También podemos decir, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't and they aren't. Verbo to be de forma interrogativa. Como podemos ver, en la forma interrogativa el verbo cambia la posición con el sujeto de la oración. Esta regla va a aplicar para todas las formas interrogativas en todos los tiempos verbales. Am I, are you, is he, is she, is it, are we or are they? El uso del verbo to be. El verbo to be se utiliza como verbo principal para mostrar los estados o las características de alguien o algo. I am a teacher. Soy un profesor. You aren't teachers. Ustedes no son profesores. Is he a teacher? Es él un profesor. También se puede utilizar con las preposiciones del lugar para indicar donde algo está localizado. She is in New York. They aren't at home. Is the pen on the table? Ella está en Nueva York. Ellos no están en casa. ¿Está el lab, el espero sobre la mesa? Se utiliza con adjetivos para describir algo. We are happy. Estamos felices. They aren't sad. Ellos no están tristes. Are you tired? Estás cansado. O también utilizamos el verbo to be con there para hablar sobre la mesa. sobre la existencia de algo. Se utiliza there is para los nombres contables en el singular y con no contables. There is a car. There is not an apple. Is there a pen? Hay un carro. No hay una manzana. Hay un esfero. Y con los no contables. There is milk. Hay leche. There is no time. No hay tiempo. Is there sugar? Hay azúcar. Se usa there are para plural con contables. There are five students. Hay cinco estudiantes. There are not three students. No hay tres estudiantes. Are there many students? Hay muchos estudiantes. ¿Qué aprendimos hoy? La conjugación del verbo to be en inglés. Las formas que tiene el verbo to be en inglés. Y el uso del verbo to be en inglés. Síguenos conectados con nuestras clases de streaming y con nuestros videos para seguir aprendiendo con puntaje nacional coloquia.